Hola muy buenas y bienvenidos a mi canal, a un nuevo vídeo para Fredbear and Friends Reboot Os encantó el primer vídeo, queréis que continúe con la serie, así que vamos a por el segundo vídeo Porque realmente de momento, por lo menos de momento, la noche no está dividida ni en noches, ni en horas, ni en etapas Así que no me enredo más, le damos a continuar Justamente descubrimos en un flashback que Simon moría a manos de dos personas En teoría era como que un empleado que estaba hablando con otra persona Que parecía la misma persona que se había comunicado con nosotros por teléfono Y justamente nos habían dejado, como objetivos, mirar la habitación de empleados La habitación de empleados, si no me equivoco, era esta que estaba por aquí Lo que no sé si ahora... ¡Oh! Habrá gente Parecía por la boca podría ser o Mangle o Foxy Pero habiéndome caído desde arriba, digo yo que será Mangle Hice de Endocluster Ni siquiera es ni Mangle ni Foxy, es como algo nuevo Se esconde en las ventilaciones siempre O sea que hay que tener cuidado El Endocluster Eso quiere decir que tengo que dar toda la vuelta yo creo por la pizzería, ¿no? Que no me van a dejar pasar por aquí Aunque bueno, a lo mejor no está aquí siempre, ¿sabes? O sea... Endocluster No está, vale No sé si es que si te fijas o si pasas por el lado ya no te encuentra Esto es el baño Bueno, dijisteis que podía ser que la persona con la que estuviera hablando fuera o el Hombre de Morado O... Lo diré o no lo diré O... O Fredbear Y eso la verdad es que tiene bastante sentido Porque Fredbear nos dijeron que era el más peligroso de todos ¿Esto es la habitación de empleados? Uff, por ahí viene algo ¡Wow! Hay alguien muerto ¡Qué susto me da! El melón este dice Dice, es un oficial de policía Tenía radio Vale, eso es un buen plan Más o menos Dice que es un oficial de policía Hemos intentado ver si tenía radio No sé qué es lo que ha dicho 12 AM, vale Y dice como que tenemos que aguantar Dice, la policía probablemente se dé cuenta de que un policía ha desaparecido Lo cual tiene sentido Si estaba de servicio, claro Y... Aunque estaba con el uniforme Así que se supone que sí Parecía que le habían arrancado un pie y la cabeza Dice, los animatrónicos se vuelven más ágiles con cada hora Lo que tenemos que hacer es sobrevivir Son las 12 AM Vale, imagino que tendremos que sobrevivir hasta las 6 AM Esquivando a los animatrónicos Supongo que estarán todos No sé si es mejor que me quede quieto en un sitio o que me mueva Así os lo digo Por ahí se oye alguien No voy a correr Vale, parece que no me ha pillado nadie por ahí Vengo aquí porque... Era Freddy ¿Lo habéis visto? Qué susto me ha dado el capullo Ahora ya no sé Y me digo, voy a entrar aquí porque... Imaginaba que en la oficina estaría más seguro Pero... Ya no lo sé No sé si se va Freddy, ¿qué vas a hacer? No está ahí Quizá podría aprovechar y poner la tablet Ha sonado algo tipo ventilación, ¿eh? Madre mía, estoy... Es que no tengo ni idea Estoy como bloqueado No me puedo meter debajo de la mesa Vamos a ver la tablet Leaf Ah, vale Es que el sonido que se oía era el de la tablet Es que la tablet tiene sonido O sea, oímos el sonido de la cámara Wow Vale, ahí está Bonnie Ahí está Freddy Viene alguien por el pasillo Leaf, leaf Fuck Viene alguien... Aunque le podía haber cerrado la puerta No, me voy, me voy Leches, está Freddy Freddy Viene Springtrap Freddy, necesito que te vayas, compañero Vamos a morir Ah, tenía que haberle cerrado la puerta Me he bloqueado Tampoco sabía que estaba Freddy ahí Pero bueno, puede que no sea mala idea La verdad es que no he visto ni qué hora era Con suerte habremos llegado a la una La verdad, no lo sé Eh... Dice Mantén distancia con Spring Bonnie De otra manera es un instant game over Gracias, lo sé Pero es que si iba hacia el otro lado Me chocaba con Freddy O sea que Era imposible Yo creo que no es mal plan Lo de estar aquí en la galita, eh La cosa es, yo creo Aprenderse un poco la situación de las cámaras Y jugar un poco a lo mejor con la puerta Yo creo que a Spring Bonnie le podría haber cerrado la puerta Vale Ahora yo creo que no puedo pasar por aquí ¿Veis lo que os digo? Mirad esto Si estaba lejos Vale, vale Pues Pero esto está bien Porque hay que aprender A ver cómo funciona Dice La única manera de saber que está ahí Es por los cables que caen Antes no me ha dado tiempo a leerlo Pero lo hemos averiguado ahora por las malas Vale Pero está bien, está bien Porque vamos averiguando cómo funcionan Ya sabemos cómo funcionan Tres de ellos Y en teoría Bonnie va a venir aquí A activar a Puppet Así que a lo mejor esto no deberíamos perderlo del todo de vista, eh No sé, la verdad Es que no tengo una estrategia Son muchos Son demasiados Vale, está ahí, eh O sea que no vamos a entrar No voy a ir para allá Ahora es que por aquí está Spring Bonnie Está por ahí No me puedo agachar Pero si me meto aquí Yo creo que no me ve, ¿no? O sí, sí me ve Puede que me vea, eh Sí, sí me ha visto ¿Me mata? ¿Me persigue? ¿Algo me dice que nos hemos bugueado? Espera, voy a dejar que me mate O a lo mejor ya no me mata ¿Os imagináis que nos pasamos la noche? A ver, espérate ¡Ay! No quería pasármela haciendo trampas Pero a lo mejor si nos quedábamos así ya no moríamos Aunque bueno, a lo mejor nos acababa pillando otro animatrónico distinto Y moríamos igualmente Vale Hay que hacer una estrategia, eh Hay que hacer una estrategia Voy a esconderme por aquí Porque desde aquí más o menos puedo ver Si alguno pasa para allá Y me interesa por varios motivos Porque así puedo saber cuando Spring Bonnie se ha ido Y también cuando Bonnie pasa para allá Para en teoría activar lo de Puppet No lo hemos visto Pero nos lo han dicho en la llamada Lo que pasa es que aún faltan más O sea, nos dijo creo que eran ocho animatrónicos Voy a esconderme aquí Es que en teoría aquí no me ves Spring Bonnie Y le podemos ver Estoy escuchando Está al lado Está aquí al lado ¿Viene aquí? Wow ¿Habéis visto eso? Si no entras directamente en su campo de visión No hay problema Viene otro Fuck Estamos vendidos aquí, eh ¿Quién es? Qué intenso Es Bonnie Qué brutal Qué brutal Lo que no sé es si la linterna me delata Así que la voy a mantener apagada Vamos a irle siguiendo Porque en teoría va a activar lo de Puppet Y ahí veo cables Ahí yo creo que está el endoesqueleto Por ahí viene otro, eh Fuck Por ahí viene otra izquierda, eh Bonnie, no te des la vuelta, por favor Vale, tengo un plan Por ahí viene otro Fuck Vale, me voy a esconder aquí Detrás de la puerta Ha activado algo Y se va El Puppet El Puppet Control Lo he desactivado Viene chica por ahí, yo creo Vale 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 Es la una Ha cambiado la música Era chica No sé si la habéis podido ver a lo lejos Es que no voy a dar la linterna, eh Creo que chica se va Vale, hemos repelido a Bonnie Yo creo que hay que estar pendientes de Bonnie Porque Bonnie es el que nos la va a liar Si no desactivas lo de Puppet Puppet viene a por ti, en teoría Y en el último momento imagino que aparecerá Fredbear Que automáticamente sabe dónde estás Y es el peor de todos No sé si esta va a ser una buena técnica, eh Pero de momento no se ha funcionado Vamos a esperar Lo que no sé es si Bonnie puede volver a aparecer Se ha metido por esa habitación ¿Os imagináis que aparece ahora por aquí? Me hunde la vida Voy a esperar Las dos Madre mía Es que no tengo ni idea, eh No tengo ni idea Pero de momento esta técnica ha funcionado Hemos conseguido llegar a las dos Que es más que nada Por ahí vuelve creo Bonnie, eh Creo que estoy escuchando otra vez los pasos de Bonnie Cada uno hace sonidos distintos al andar Creo que esos pasos son de Bonnie Esto es muy importante que lo veáis con cascos, eh Porque cada animatrónico tiene un sonido de pasos distinto Me voy a esconder aquí porque puede ser que venga aquí Porque se van a juntar todos Leches Esta Springtrap también Y Bonnie Fuck Vale, que venga justo Springtrap, por favor Nos pase de largo Y vamos a arreglar lo de la sala ¡No! Estaba Foxy detrás de la puerta A Foxy hay que escucharle los Los... La respiración Mira, se esconden las esquinas Tienes que escuchar Buah, madre mía Es que eso es... O sea, eran los... Estaban los tres Es que tenía que ir Además ya se escuchaba como Bonnie había bajado la palanca Claro, entonces a lo mejor lo que tenía que haber hecho Era dar toda la vuelta Pero claro, si doy toda la vuelta A lo mejor me encuentro con... Con Freddy ¿Sabéis lo que os digo? Muy difícil No sé ni si eran las tres ya Pero más o menos por aquí van los tiros Vamos a mantener un poco la técnica Vale, esta vez lo que estoy haciendo es Ya he echado... Ya he activado la palanca una vez Vale, ahí está Freddy Cuidado, ¿eh? No oigo ninguna respiración Tampoco veo a Freddy por ahí Pero sí que está ahí ¿Por qué no te vas? Maldito Pues es que ahora creo que estoy vendido Podemos dar la vuelta ¡Oh! ¡Qué susto me ha dado! ¿Quién viene por ahí? Es que no sé dónde esperar No sé si aquí por ejemplo Springtrap me pilla Seguro que sí Hay que buscar un escondite Voy a probar aquí Aunque... ¿Sabéis dónde tendría que haber probado? En el otro lado del marco de la puerta Porque no miran Ese es Bonnie Pero es que detrás está Springtrap Me ha visto Me ha visto Pero si me hubiera escondido en el otro lado de la puerta Podría haber funcionado Lo que pasa es que estaba Springtrap justamente detrás Aquí viene Bonnie Muy seguido Por Springtrap Me han dado una pista Y básicamente me han dicho Que si no me acerco demasiado No me mata Ahora ya Springtrap Es otro tema Vete Bonnie Por favor No me ha visto Springtrap No me ha visto Springtrap Bueno Spring Bonnie Es que lo llaman Spring Bonnie No está Foxy por aquí ¿No? Es que no sé si esa respiración es la de Foxy Es que no sé cómo es la respiración de Foxy Sinceramente Eso no es Mangle, ¿no? No Por ahí está Chica Y Bonnie otra vez, yo creo Y por detrás viene Spring Bonnie Chica me ha pillado Fuck, fuck, fuck ¿Puedo huir de chica? No creo He muerto Eran las tres Vale Ha funcionado lo de la puerta Les ha repelido Ha sido extrañísimo Pero les ha repelido Yo creo que ese es un pequeño bug Identifican que cierres la puerta Con liberarte de ellos Ahí está Freddy Pero no identificas Si estás dentro o fuera ¿Sabes lo que quiere decir? Y ha espantado a los dos Uno venía de dentro Y el otro venía de fuera No seré yo el que se queje Las tres Freddy Freddy, me vendría muy bien que te fueras ¿Sabes? Porque viene Bonnie por ahí ¿Se ha ido? ¡Oh, no! ¡Oh, no! No me he fijado en los cables Porque antes no estaba Ha desaparecido Freddy Y ha aparecido Endoclaster ¡Qué rabia! Íbamos súper bien Aquí viene Bonnie Es la tercera vez que le vamos a echar Creo que ya sé cómo hacerlo Por lo menos sé cómo llegar hasta las cinco De las cinco nunca he pasado Así que... Vale Va a ser un poco jugársela O sea, no alejarnos demasiado Es que no quiero que me pille Sprintrap por detrás Y... Activamos esto Vale Ahora hay que ir rápido a la garita Sprintrap está por ahí Y hay que rezar que aquí no esté El Endoesqueleto O Mangle Yo le voy a llamar Mangle No está Aquí no está Foxy Vale No está Freddy Y de un momento a otro va a venir Chica por aquí Vamos a esperar aquí a Chica Porque si esperamos a que vengan ellos Nos hacen un sándwich terrible Spring Bonnie y Chica Así que como Chica viene primero Vamos a esperar a que Chica nos pille Prefiero tenerla controlada Y dejar que me pille ella O sea, dejar yo que me pille ella A que me pille ella Ahí viene Vale Mirad lo que tenemos que hacer Vale Súper rápido Lo habéis visto, ¿no? Perfecto Y ahora ahí está Freddy No pasa nada De momento tenemos tiempo Quiero echar a Spring Bonnie Porque viene por ahí Pero veis Si no hubiera hecho eso con Chica Hubieran venido prácticamente a la vez Oh, oh, oh Me he liado ahí Vale Fua Casi la lio un poco, ¿eh? Casi la he liado Vamos Ahora a rezar Porque no esté este aquí Que no está Y esperamos A Bonnie Ahora hay un problema Nunca he pasado de esta parte Porque Siempre me moría Con el sándwich este terrible Entre Spring Bonnie y Chica Son las 5 ¿Veis lo que os he dicho? Sé cómo llegar a las 5 Ahora Cómo llegar a las 6 Es otra historia No lo sé Esto ya No sé si La táctica nos va a valer igual Hay que tener mucho cuidado Cuidado Vale Vale Vamos Vamos Vale Lo quitamos Vamos a intentar volver a la garita Ahí está Spring Bonnie Vale Ok No está Mangel Me gusta eso No veo a nadie De hecho Freddy no se ha asomado Por aquí Vale Freddy está aquí Pero no escucho a Chica Vale Escuchemos No está Foxy No veo a Mangel Pero me da miedo cruzar este Y que al final me acabe liando la Mangel ¿Sabéis? Ahora voy a jugar Ahí está Spring Bonnie Vale Esperaros Voy a hacer una cosa Voy a meterme aquí Vale Está Freddy ahí Vamos a escondernos aquí Espero que Spring Bonnie vaya para allá Y por aquí va a venir Bonnie Si Spring Bonnie vuelve a entrar en esta habitación Estamos muertos Porque estamos vendidos No entra Lo hemos conseguido Oh Si Vale Digo Me iba a complicar la vida Llevando a Spring Bonnie A la garita Que salen cosas No lo he podido ver No he podido ver que ponía Estaba muy emocionado Me ha costado Es difícil Pero me ha gustado mucho O sea En una sola noche Fijaros la cantidad de mecánicas distintas que estaban O sea Estaba Foxy Estaba Freddy Estaba Chica Estaba Spring Bonnie Estaba el endosqueleto O Mangel Estaba Bonnie Y a Puppet no le hemos llegado a ver Pero Puppet estaba Algo pasado Nos estaba persiguiendo algo Iba a activar la puerta Y en el último momento no lo ha hecho Aquí está Spring Bonnie Nos mira Oh shit Oh Oh le vamos a matar Hemos matado a Spring Bonnie Hemos partido por la mitad Bueno Más o menos La animación no ha salido Pero Sería lo que pasaría ¿No? Oh Que grande Foxy Se ha desactivado Se ha desactivado Se ha desactivado What the fuck No tengo la linterna Me gustaría ver esto Foxy se ha desactivado Y aquí está el cadáver de Spring Bonnie ¿Qué hacemos ahora? Por aquí no me dejan ir O sea que bueno No me No queda más remedio que ir por aquí No hemos visto A Fred Ahí está Freddy Pero imagino que estará desactivado También Oh Que miedo me ha dado Venía chica Pero también se ha desactivado Se desactivan todos Eso es un pequeño bug Yo creo Se están desactivando Aquí está Bonnie Y Puppet Están todos desactivados Falta Fred Bear Aún no lo hemos visto No me No me fío nada Es que no me fío Nada Esta va a salir así Sin estar operativa Qué tensión ¿Quién ha desactivado los animatrónicos? Es que es la pregunta ¿Vamos a la salida O a la sala de empleados? La salida No Sigue cerrada ¡No! Algo ha pasado Sigue sin estar la salida La policía aún no ha venido Estamos Oh, oh La puerta Ha vuelto a aparecer Hay un código No me mates Esta es otra voz ¿Vale? No me hubiera considerado Un psicopata Si me hubiera dejado Te ir Como así ¡Eres maldita! ¡Habaste a todos mis amigos! ¡Habaste a todos! Todos los animatrónicos han sido desactivados Ninguno de ellos Te va a preocuparte Excepto Algunos de mis favoritos Buena suerte ¡Habaste! ¡Habaste! No 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 habrás Nuestros heróis Que te rescate De pronto ¡Habaste! Vale Comienza otra etapa Me he dicho Se han desactivado Todos los animatrónicos Menos algunos De mis favoritos Vale Ya lo había visto Está diciendo Básicamente No sabe que pasa Yo creo que Se han pasado un poco Con las piezas de voz En este juego En el anterior vídeo Resumí algunas de ellas Porque se pasaban Un poquito mucho Este día Se liaban mucho A dar vueltas A la misma idea El caso Nos ha dicho Que clase de psicópata Sería Como si nos dejase Ir tan fácilmente Dice que Como que esto Aún no ha terminado Algunos de los animatrónicos Están desactivados Pero ahora están Sus favoritos en juego Yo entiendo Que está hablando De Fredbear Y la verdad es que Ahora mismo No caigo en quien más Y tenemos una nota Que pone Find me Que tenemos Imagino que será una pista A lo mejor no sé Si de alguien Que nos quiera ayudar O de algo Que tenemos que encontrar Para poder encontrar La contraseña del codlock De todos modos Ha dicho que Todos sus amigos Están muertos Lo cual Yo creo que es mentira Ashley aún está viva Hemos visto morir A Chris y al otro Chico Que ahora no recuerdo Pero a Ashley como tal Yo creo que no la hemos visto morir Así que a lo mejor Aún la podríamos salvar Y el caso Es que esta voz De la grabación Que hemos escuchado Es distinta De la que escuchamos La otra vez Yo creo O sea que Yo creo que Se sigue manteniendo Ese dúo Que veíamos en los flashbacks De esas dos personas Que estaban detrás De todo esto No sé Puede estar muy interesante La historia pinta muy bien Tengo mucha curiosidad Por saber Que es lo que acaba pasando Quienes son estas personas Que nos están haciendo todo esto Y si podemos salvar A alguno de nuestros amigos A Ashley me refiero Tengo muchas ganas de continuar Quiero saber que os está apareciendo Y no me enrollo más Espero que os esté gustando Lo que sea Dejadmelo en los comentarios Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!